Consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, sobre qué son y cómo se tratan los lipomas. El paciente habitualmente refiere a la tumoración como un bulto que se palpa, que se visualiza, que le molesta verlo, así como también le puede incomodar. Estos tumores habitualmente no tienen sintomatología, tienen una historia asintomática y al examen físico se caracterizan por ser tumores blandos, indoloros, con bordes regulares, que están subcutáneos por debajo del plano cutáneo. La topografía más frecuente es a nivel de la pared abdominal y pared torácica. Menos frecuentemente se localizan a nivel de lo que son los miembros, miembros superiores, brazo y antebrazo, y en miembros inferiores, muslo, pierna y tobillo. En estos lugares, a nivel de los miembros, el lipoma puede generar síntomas por compresión de otras estructuras vasculonerviosas, de estructuras de los nervios. Al comprimir los nervios puede llegar a presentar el paciente sintomatología sensitiva, como es parestesias y disestesias. Centrándonos entonces en el tratamiento de los lipomas. Los lipomas se puede realizar lo que es la resección directa del mismo, mediante un abordaje mínimo, no requiere habitualmente un abordaje amplio de todo el tamaño del lipoma, porque con un abordaje mínimo ya se logra sacar. Es de fácil resección. No aconsejo realizar lo que es la lipoaspiración del lipoma, porque es conveniente que se realice el estudio anatomopatológico de toda la pieza luego de la resección. En conclusión, los lipomas son los tumores benignos más frecuentes, que se localizan a nivel fundamentalmente de lo que es el tronco, es muy frecuente en hombres y mujeres, más sobre todo en las mujeres, y que tienen un tratamiento quirúrgico sencillo, mediante un abordaje mínimo, con la resección del mismo y el estudio anatomopatológico de la pieza.